Hola, aquí seguimos, miren, vamos a terminar de preparar el ayon y vamos a hacer la salsita, ya? Que el tomate lo vamos a moler en... ¿En todo? ¿A sin cruz? Yo me quedo molindo, miren que bonito nos quedó el curtir. Ya está listo, solo esperando a su compañera salsa, sí? Vaya, ahorita vamos a... Aquí le voy a poner... Le voy a poner a derretir. Hay que avisar. A derretir la margarina que le vamos a poner a... ¿A la vida? Ajá. Vamos a poner una pizquita de chilevense bien picadito. Se llevó el rallador, no se ha rallado. Ah, pero sí no puede ver. No, como ya está aquí. Un poquito de agua. Y se lo llevó también. Ah, pues sí. Ay, sí. La vamos a dejar bien finita. Todavía. Vaya, un poquito. Vamos. A ver si a nosotros sí. Y vamos a calentar un... Vamos a derretir. Estamos hablando al revés hoy. Una pizquita de margarina. No es mucha, sino que es un poquito. Un poquito. Pásenme el... Y lo tomo acá. Aquí está. Vamos a poner para que agarre colorcito el... Agarre colorcito el... ¿Cómo se llama el...? El ayote. El ayote. Es el ayote. Ya me contas yo a mí que se me olvida también. Se me olvidan las... Ah, mire esta vez. Ajá. La hierve. Me acorde. No la vas a que me la lleven bien. Vaya, miren. Aquí le vamos a poner una pizquita de consome de pollo. Y se prepara. Miren. Por lo menos en mi caso. Bueno, ajá. Como acuerden que se preparan las cosas al gusto de uno. Sí. A ustedes no les gusta ponerle cebolla, ni chile verde, ni tomate. No le pongan. Solo pongan... Pero sal y un poquito de condimento, sí. Para que le den sabor. No mucho. Porque acuérdense que el quesillo ya lleva un poquito de... Ajá. De sal, ¿verdad? Al pantello. Ajá. Al gusto de cada quien. Y como acuérdense que se ha dejado un poquito en sal. Y eso ayuda bastante, ¿verdad? Porque agarra más sabor. Vaya bien. Me iba a regañar mi mamá. Ya vino. Me iba a regañar si no hubiera visto cómo escuchar. ¿Con cuál? Con la otra y agarra por la calcera. ¿Qué estás haciendo, hija? Nada, mami. Y usted, ¡ay, mami! Ya vino, le iba a decir. Ya va a venir. Vaya, miren. Lo voy a batir bien. Un poquito de mantequilla. ¿Vamos por ahí? ¿Está bueno? Sí. Una mazajarita de cebollos. Me queda una lenta. Vaya, miren. Aquí ya está. Ahora vamos a comenzar a... Ah, el tomate, ¿verdad? Para la salsa. ¿Quiere párcalo? Sí, voy a ponerle el huevo. ¿Qué cuestión? Luego falta ya verla ahí. Sí, comenzamos con todo. ¿Vamos a moler el tomate? Como la plancha tenemos, ahí lo vamos a poner en un quemador. Le vamos a licuar así en crudo. Para ponerlo a cocinar. Le vamos a poner a los tomates aquí, le vamos a poner orégano, cebolla y chile verde. No, no, ya lo voy a bajar al escuardo. Uh-huh. Lo voy a bajar al escuardo todo. Ahora vamos a poner la cebolla. Cebollita, miren. Chile verde. Todo esto es al gusto de ustedes. Si a ustedes les gusta el orégano, no le ponen sino no. Pero el orégano le da un sabor bien rico a la salsa. Ay, sí. Nosotros los dejamos nosotros. Uh-huh. Vaya, miren. ¿Y cómo se va a licuar? Se la apago. Se la apago. Vaya, miren. Qué barbaro. Miren. De aquí está prendida. Vaya, miren. Aquí está ya, ven. Con cebollita, chile verde, orégano y tomate. Acá se le puede agregar una pizquita de consomé. Como todo esto se va a poner en la licuadora. Vaya, miren. Ya todo esto ya no lo vamos a utilizar. Porque ya estuvo. Ya ocupamos lo que teníamos que ocupar. Ya todo esto. Aquí tenemos la masa, miren. Esto. Un dólar hemos comprado de masa. Ya hemos comprado la masa ya, sí. Porque para no estar bien. Ya, chile, miren. Ven, ya vamos a hacer las cositas. Así es. Y vamos a ir a licuar el tomate también. Y el cultivo que tenemos. Es mejor hacer uno las cosas, ¿verdad? Las hace al gusto de uno. Y no le echan mucho. Si le pasas el frijol con queso, no le echan mucho aceite al frijol. Uh-huh. Va midiendo, ¿verdad? Sí. Me voy a licuar esto yo. Ajá. Bueno, miren. Esperamos les guste el video y nos sigan apoyando. Gracias a todos por estar pendientes de cuando se suben los videos. Y esperamos que siempre nos sigan apoyando. Se les agradece a todos por dedicar un poquito de su tiempo viendo nuestros videos. Se les agradece a todos ustedes que son nuevos y se les da la bienvenida. Se les quiere a todos y se les mandan muchísimas bendiciones para todos. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.